analizar en manos de quién debe quedar la economía, si se desea que operen grandes industrias que ofrezcan solo salarios mínimos o si quiere respaldarse a empresariado potosino como apuesta al crecimiento y generación de otras clases medias. Así lo pronunció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Eduardo Casis Chevaile, quien cuestionó si se pretende tener una entidad de obreros o patrones ante justificaciones por la desaparición del Fideicomiso de Desarrollo Económico. Este país lo que necesita son dos millones de empresas, no 50 millones de obreros. Ojalá creemos esas nuevas empresas y ahí está, lleno de los futuros emprendedores. ¿Dónde están los de nosotros? Tenemos ejemplos extraordinarios en San Luis. El dirigente empresarial recordó que se trataba de actividades sujetas a fiscalización, aunado a la posibilidad de proceder cuando se detecta que realmente existen irregularidades. En estos consejos siempre ha habido parte del consejo, no conforme al gobierno, consejeros del gobierno y una parte de la IP, y de estos siempre están auditados. Ahora, lo más fácil es que se revise. Si hubo un mal manejo, si hubo un mal manejo, pues que se castigue, que se revise quién lo manejó mal y que se penalice. El presidente del organismo relató que el impuesto sobre la nómina representa aproximadamente 700 millones de pesos y una parte fue siempre manejada por gobierno del Estado. Una buena parte siempre lo manejó de manera discrecional el gobierno. Entonces usaban para tratamiento de tangamanga, en fin, discrecional. Y había un pequeño recurso, un pequeño recurso que quedaba a disposición del Consejo de Desarrollo Económico, muy pequeñito, que se utilizó para hacer atracción de empresas muy buenas, muy importantes, que hoy están aquí. Explicó que la instalación de empresas en México se asemeja a una subasta y los gobiernos que compiten ofrecen beneficios a potenciales inversores que generarían empleo, dado que la industria automotriz pertenece al Bajío. Ese recurso que se utilizó para capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están vivas, pudieran no haber estado. Entonces sí, sí le doy la razón. Cuando el gobierno dice que se manipuló, sí, una parte grande, la muy grande se manipuló. Algunas bien etiquetadas. Tenías dos opciones. Tomas Realito, no lo tomas. Tomas BMW, no la tomas. Más aparte de algún otro gasto discrecional, que no a veces ni el consejo lo sabía. Y los costos de lo que pagaba tampoco no estabas de acuerdo. No obstante, Casischevay le precisó que el recurso manejado por empresariado se encuentra a la vista. E incluso existe un premio de calidad que seguramente influyó en la selección de BMW de operar en San Luis Potosí. En ese tenor rechazó señalamientos emanados del ejecutivo local en cuanto a que se ha tratado de un club de Toby. Cuando tú eres parte de una cámara, cuando tú dices, yo presido una cámara, el lugar, la silla, no la tiene la persona, la tiene la cámara. Antes de estar tú, había un representante de tu cámara, después tú estás y después de ti estará otro. Entonces no es un club de Toby, es, es. Yo tengo que entender quién es de tona la economía de mi estado, quién es otro. Yo quiero que la economía quede en manos de quién. Quiero que vengan las grandes industrias y generen puros salarios mínimos. Esa es una opción. Quiero apoyar al empresario potocino para que esa microempresa después se convierta en pequeña, mediana, y tú puedas generar nuevas clases medias. Esa es una visión que debes de tener como estado. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Erick Sustaita, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.